Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre todo, absolutamente todo, sobre la cucaracha, ¿vale? Este mob del Alex Mobs spawnea en cuevas, ¿vale? En lugares oscuros donde la iluminación es menor a 7 y básicamente tiene distintas features bastante interesantes, como pueden ser... Bueno, si los matamos nos van a estar dropeando estos wing fragments, ¿vale? A ver si consigo matar alguna. Como veis son bastante difíciles de golpear, no tienen mucha vida, pero bueno, son un poco difíciles de matar, ¿vale? Entonces, bueno, cuando las matamos tienen esta probabilidad de darnos estas wing fragments, que las wing fragments nos sirven para hacer el libro de Animal Dictionary y también nos sirven para poder hacernos esta poción que se llama Potion of Bug Pheromones. Entonces esta poción, básicamente lo que nos va a estar dando es el efecto de Bug Pheromones, que básicamente lo que nos permite es que cualquier objeto, cualquier mob que sea artrópodo dentro del mod de Alex's Mobs, no nos va a estar atacando, ¿de acuerdo? Por otra parte, también podemos spawnear las cucarachas a través de la Cockroach Ozoteca, ¿vale? Ozoteca, perdón, que básicamente son los huevos que nos dejarían este tipo de mob. Aparte de eso, debemos saber que los Cave Centipedes, ¿vale? Que son estos mobs de aquí, van a estar cazando a las cucarachas, ¿vale? Y como veis las cucarachas van a correr de ellos. Por otra parte, ¿cómo podemos hacer que bailen como puede ser esta cucaracha de aquí? Bien, pues para ello vamos a tener que matar a una Rattlesnake, ¿vale? Que spawnean en los desiertos, ¿vale? Esto es una feature, pues una especie de easter egg, por así decirlo. Y básicamente cuando mates las Rattlesnake tienes una pequeña probabilidad de conseguir el Rattlesnake Rattle, ¿vale? Entonces básicamente con este objeto y un palo y tres de madera podrás craftearte una maraca. Entonces tú vas a ir a un Cockroach, ¿vale? Y lo vas a poder hacer bailar, ¿vale? De hecho si matas al mob que lleva la maraca, vas a ver que... Bueno, aparte de que no deja de bailar, cuando lo mates vas a ver que te puede dar el sombrero, ¿vale? El sombrero de este de aquí, ¿vale? Por otra parte, si queremos reproducirlos o alimentarlos podemos utilizar el azúcar, ¿vale? De esta forma los podemos hacer crecer. Y nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu me gusta y nos vemos en futuros vídeos.